qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traemos la segunda parte de cinco características especiales que quizás no conoces de Nvidia Shield Android TV antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que apoyes este vídeo con un buen like la primera función que tenemos para conocer de Nvidia Shield Android TV es que podemos ampliar la memoria interna del sistema acá en este caso vamos a recomendar este disco duro Toshiba cambio de un terabyte es decir pueden también usar cualquier capacidad pero es indispensable saber que tiene que ser de velocidad 3.0 como podemos ver el tamaño es bastante compacto es mucho más pequeño que la Nvidia Shield Android TV y bueno también incluye dos velocidades 2.0 y 3.0 el puerto USB como vamos a ver a continuación es de color azul lo que nos indica que efectivamente es de velocidad 3.0 como podemos ver acá y para la conexión el puerto recomendado va a ser el puerto al lado del HDMI es decir este es el puerto USB que Nvidia recomienda para el uso de la ampliación del almacenamiento interno una vez conectado el disco duro al Nvidia Shield Android TV nos queda más que esperar a que salga una notificación en la pantalla de inicio de nuestra Shield TV como podemos ver acá nos va a decir que se ha detectado y que no es soportado por el sistema sin embargo nos vamos a dirigir a la configuración general de Shield TV y vamos a ir a las preferencias del sistema una vez acá vamos a entrar en almacenamiento y vamos a poder visualizar sin ningún problema lo que es la memoria interna del sistema la cual nos indica que es de 12 gigas pero en realidad tiene disponible solo 10 gigas para hacer este vídeo hemos formateado la Shield TV y no tenemos absolutamente nada instalado así que son 10 gigas que trae para poder instalar juegos y aplicaciones acá más abajo como podemos ver tenemos el Toshiba USB Drive vamos a entrar en él y le vamos a dar a la segunda opción que es configurar como almacenamiento del sistema nos va a aparecer este mensaje que dice que el dispositivo quizás sea lento le vamos a dar a ok o aceptar y luego vamos a darle a formatear porque va a formatear y a preparar el sistema para colocarlo como almacenamiento interno bien una vez completado el proceso nos va a aparecer este mensaje le vamos a dar mover la información o la data ahora mismo y esto es una operación que sólo toma alrededor de 10 segundos o menos ya tenemos nuestro disco duro Toshiba de un terabyte configurado como almacenamiento interno compartido y como podemos ver acá tenemos 980 gigas para instalar juegos y aplicaciones de nuestra preferencia así que nunca nos vamos a preocupar por espacio también podemos ir al explorador de preferencia en este caso uso explore y vamos a verificar el tamaño real acá dice 917 gigas es el tamaño real que tenemos acá para poder instalar juegos y aplicaciones recuerden que para la realización de este vídeo la Shield TV está totalmente formateada bien la segunda función viene siendo grabar pantalla con imagen y audio interno con la herramienta incorporada en la Shield TV la cual es Nvidia Share y para activarla vamos a ir a configuración general del sistema luego a preferencias del dispositivo y vamos a ir acá a la tercera opción que es sistema una vez estemos en sistema vamos a bajar a la segunda opción la cual es Nvidia Share que por defecto viene apagada o desactivada la vamos a activar y acá nos indica entre paréntesis que para activarla vamos a dejar presionado el botón home de nuestro control remoto o nuestro controlador de juegos Nvidia Shield como es en este caso el modelo 2017 el botón home viene siendo el circulito una vez y luego que activemos la función por primera vez nos van a salir tres permisos que debemos permitir y luego nos va a aparecer esta pantalla que acá ya es la herramienta ya estamos dentro de Nvidia Share listo para grabar o transmitir en vivo a través de tweets que les voy a mostrar detalladamente a continuación ok acá comenzamos a grabar lo que es la pantalla y bueno vamos a ver acá tenemos la función de micrófono es decir podemos habilitar el micrófono y recordar que el tanto el control remoto el control remoto como el game pack de juegos tiene micrófono incorporado y podemos habilitarlo para hablar durante la grabación de pantalla acá en las configuraciones tenemos resolución baja media alta y ultra calidad que vendría siendo 1080p la ultra calidad y la alta 720 ok acá tenemos en la última repetición intervalos de 1 a 20 minutos para que grabe automáticamente el último intervalo de tiempo automáticamente en estado tenemos ninguna tenemos simple que en la esquina superior derecha como pueden ver aparecen unos iconos y en detallado va a aparecer toda la información de velocidad de transmisión o grabación y resolución en la cual estamos grabando vamos a dejarlo en ninguna ok el volumen del micrófono podemos ajustarlo esto es la sensibilidad del micrófono y en ajustar diseño es para la transmisión en vivo en tweets posicionar donde queremos el chat y si configuramos una cámara web para también posicionar la cámara en pantalla acá tenemos también para detener la grabación y bueno las configuraciones de tweets la tercera función vendría siendo conectar parlantes bluetooth es decir las barras de sonido bluetooth también pueden ser configuradas sin ningún problema en nuestra shield tv y bueno esto es algo que se agradece porque no produce ningún tipo de lag a la hora de jugar o ver contenido multimedia yo he comprado esta que es bastante sencilla para poder probar esta función sin embargo este parlante también puede conectarse por usb o por plus jack 3.5 ok acá lo he prendido la barra de sonido o parlante en modo bluetooth me voy a ir a la configuración general de shield tv y me voy a ir a las configuraciones de accesorios bluetooth y voy a buscar el dispositivo y van a esperar a ver aquí ya salió y vamos a conectarlo y va a indicar mediante un sonido que ya se ha conectado ok ahora vamos a probar reproduciendo un vídeo de nosotros la calidad de sonido no 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 Bien amigos la función número 4 viene siendo ver videos en 360 grados desde nuestra Shield TV Esta función fue añadida posterior a la actualización de Android Oreo en la Shield TV Y bueno ya en YouTube TV podemos ingresar en la búsqueda videos en 360 grados Esos videos que podemos girar a cualquier lado y que podemos también visualizarlos con unas gafas VR Acá podemos hacer el uso de nuestro Game Pack o nuestro controlador remoto de Shield TV Y podemos visualizar estos videos sin ningún problema También podemos hacer el uso del Deep Pack direccional Es decir la cruceta del mando para poder mover estos videos, la vista de estos videos Pero con una velocidad reducida y esto se agradece porque hay muchísimos videos de interés de esta categoría Que no necesariamente tenemos que tener un smartphone de gama alta o unas gafas VR para poder visualizarlos Como es este documental de NACIO donde en bastante resolución Es decir lo podemos ver en Full HD Podemos visualizar sin ningún problema este tipo de videos que de verdad se agradece en Shield TV Y bien amigos la quinta y última función viene siendo remover las teclas virtuales táctiles de la pantalla de nuestro televisor de Shield TV Y cuando ejecutamos el emulador Dolphin en su versión MMJ Esta función no es exclusiva de la Shield TV Sin embargo en el emulador podemos desactivarla con el stick derecho de nuestro Game Pack Como vieron en pantalla en los tres puntitos Tockele, control y desactivarlos todos y ya podremos jugar Así que bueno esperemos que este video les sirva de utilidad Y que por favor apoyen con un buen like y será hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!